¿Qué tal, amigas? Amigos, una vez más nos encontramos aquí en Mazarik, en la oficina del secretario de Turismo, Enrique de la Badería. ¿Cómo estás? Una vez más. ¿Cómo estás? Qué gusto verte y recibirte aquí. ¿Cómo estás? ¿Hace mucho tiempo que no te veía? No, yo sí te veo, pero qué bueno que nos vemos aquí otra vez en las oficinas. Y básicamente le pedí que me invitaras a sus oficinas y te lo agradezco mucho para hablar puntualmente de dos temas, porque ya hemos platicado otras cosas. Y hay algunas preguntas aquí que te quiero preguntar, Enrique, porque como que me saca de donde estoy, me preocupa, o más bien quiero saber, por ejemplo, ¿por qué al gobierno de alguna manera le ha costado tanto comunicar la importancia del aeropuerto de la Ciudad de México, del nuevo aeropuerto de la Ciudad de México? Bueno, primero porque es un tema difícil, es un tema técnico. La otra porque también ha habido una posición que ha cuestionado la conveniencia de construirlo ahí, los costos, hasta su transparencia. Y la otra, ¿por qué no decirlo? También la credibilidad del gobierno, nuestra explicación no siempre es muy creíble para mucha gente, pero hay que seguir haciendo el esfuerzo, yo creo, en que la gente es inteligente y que si das datos objetivos pueden tomar sus propias decisiones. Nos ha costado trabajo, yo creo que porque también tenemos un tema de credibilidad y porque también ha habido cierta mañita de otros lados para criticar el proyecto. Es lo que te iba a decir porque ha sido cuestionado este gobierno, me preguntaría, ¿qué tan transparente es este proyecto? Bueno, a ver, yo creo que es un proyecto, por el tamaño que tiene, es un proyecto, y lo he platicado con el director del mismo, con este patiño, en donde están los contratos en la página de internet para quien quiera entrar a revisarlos. Alguna vez platicando con él hace poco me dijo, nadie los ha auditado, pero ahí está, nadie me los ha pedido. Pero también hoy reflexionando en la mañana, la corrupción o la supuesta corrupción no debe ser nunca un argumento para si haces o no una obra, lo que tienes que combatir es la corrupción. Porque bajo ese argumento, pues no hagamos edificios o que las tiendas de supermercados no compren materiales, que también soy que luego a veces las áreas de compra tienen problemas. No, ese es un pretexto, ese es un más bien, es un truquito para cuestionar el proyecto. Pero al final del día, quien lo haga, sea privado, sea público, pues tiene que estar sujeto a verificar que no haya actos de corrupción. Pero es un truquito para meterle la duda a la gente y de decir, oye, ¿realmente deberíamos hacer ese aeropuerto o no? Yo sostengo que es, en el caso nuestro, mi enfoque es el turismo, ¿sí? Yo creo que por eso yo también me he metido al tema, porque para mí no es un artículo de lujo, es un artículo de primera necesidad. No, de necesidad, claro. Es un artículo de primera necesidad. El año pasado, Burro, llegaron a México 39.3 millones de visitantes del exterior. De esos, más o menos la mitad llegan por avión, pero esos te explican el 80% de todos los ingresos de los extranjeros que llegan a México. Entonces, para nosotros, la razón por la que hemos crecido en el turismo internacional en México es la aviación. O sea, lo que nosotros necesitamos son más aeropuertos, más rutas, más personas que conecten. El caso nuestro, el aeropuerto de la Ciudad de México, el actual, ahí se mueve el 30% de todos los pasajes del país. ¿El 30%? Son 68 millones de aterrizajes de pasajeros en México y de esos el 30% se da en el de la Ciudad de México. El 60% de la carga del país se da en el aeropuerto hoy en día de la Ciudad de México. Y este ya se agotó. Entonces, si tú no tienes un nuevo aeropuerto... Es un aeropuerto, es un aeropuerto, por más que le hagas edificios, 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 ya no sirve. Y sobre todo, ya no puedes crecer en pistas y las pistas que tenemos hoy en día, por el tamaño de los aviones... Eso está peligroso, ¿no? Por el tamaño de los aviones que hay hoy en día en el mundo, no puedes hacer aterrizajes y despegues simultáneos. O sea, porque también los aviones crecieron. Entonces, ¿necesitamos un nuevo aeropuerto? No hay duda. El actual ya se agotó, sí. Y desde el año 95, expertos técnicos, que algo sabrán de esto, decidieron que el lugar para hacerlo es Texcoco. ¿Por qué Texcoco? Una, está a 5 kilómetros del actual, o sea, no tienes que ir muy lejos. Dos, en el lago de Texcoco, que es reserva federal, es territorio federal, entonces no tuviste que ir a quitárselo a nadie, comprárselo a nadie, expropiar tierras. Era tuyo. O sea, eso facilitó el proceso. Y tres, tienes el tamaño necesario, son prácticamente 5 o 6 veces más, cuando menos el tamaño del actual, para hacer el próximo aeropuerto de los próximos 60, 70 años. No vas a construir un aeropuerto para 5 o 6 años, lo vas a construir para los próximos 70. Este nos ha durado 65. Oye, ¿qué es caro? Pues sí, sí es caro. Es caro que es caro. Pues un aeropuerto de 70 años es caro, pero lo vamos a ir pagando, pues en 70 años. Oye, una casa es cara, sí, pero para eso te dan un crédito hipotecario, para pagarlo en 30 años. Son cosas que se van pagando con los ingresos. Y la otra cosa que no es verdad, porque no es cierto, no es sustituible por mantener el aeropuerto actual y abrir una base o dos pistas más. Es lo que quiere hacer en Santa Marta. No es posible por cuando menos dos explicaciones. La primera, no es práctico. Porque un aeropuerto es como una central logística. ¿Qué quieres hacer en un aeropuerto? Conectarte con el mayor número de ciudades del mundo y del país. Es movilizar a los pasajeros y conectarlos en el menor tiempo posible y al menor costo. Y por eso tiene que ser todo junto. Porque llegas de un vuelo en Londres y tú quieres ir a Mazatlán o quieres ir a Chetumal o quieres ir a Campeche. Llegas de Londres, conectas con el Aeropuerto Internacional de México. Y en la transferencia más corta posible te conectas a tu próximo avión. Imagínate lo absurdo de que hicieras eso. Llegas al de la Ciudad de México que se mantiene abierto. Después tomas ¿qué? Un camioncito, un taxi, lo que sea. A 45 kilómetros. Ahí para que te alcancen además tus maletas. Y para agarrar otro avión. Que te alcancen las maletas. Para agarrar otro avión y de ahí volar a Mazatlán, Campeche, lo que sea. No va a pasar. La gente dice, no, pues así no quiero ir. Y no van a llegar. Y por eso ese no es un tema nada más del área metropolitana. Que se preocupe Campeche, que se preocupe Chetumal, que se preocupe Mazatlán. Porque nadie va a llegar. Entonces, no es realista, no es viable, no es operacional pensar en que vas a tener un aeropuerto así cuando lo que necesitas es uno grande, todo consolidado y que te puedes transportar en poco tiempo y al menor costo posible. Oye, Andrés Manuel López Obrado dijo que lo iba a cancelar. ¿Esto de alguna manera afectó en este anuncio para las inversiones turísticas? Pues, a ver, crea incertidumbre. Yo creo que está hecho con otro fin, hacer todo este, como dicen, humo, ¿no? Una pantalla, una cortina de humo. En realidad, claro que afecta porque, pues, mucha gente empieza a dudar. Te voy a poner una pregunta. Imagínate que ahorita estuvieran cuestionando en Cancún si va a seguir habiendo o no aeropuertos. Yo primero, si fuera hotelero, lo primero que digo es, oye, construye más cuartos o no. ¿Por qué construye más cuartos si no va a llegar gente? Si soy restaurantero, oye, construyo más restaurantes o no. Si no va a llegar más gente. Pues, es la misma pregunta. O sea, si el país no puede seguir creciendo porque no tiene un nuevo aeropuerto competitivo, no solamente se detiene esa inversión, se detienen muchas otras inversiones del país. Ahora, dime, ¿realmente tú crees que se pueda parar este proyecto a pesar de todos los avances que ya tiene? A ver, yo digo... Yo no dudo. Yo digo que no. Yo digo que no. Pero... ¿De cuánto falta? Estamos hablando en un escenario donde ganar a Andrés Manuel López Obrado. Obrador, todavía el primero de diciembre. ¿De qué el primero de diciembre va a avanzar mucho más? Bueno, pero a ver, sí, pero estas son obras que el aeropuerto tiene como meta, digamos, estar abierto, creo que es el año 2022. Sí, es fantástico. Entonces, digo, todavía falta mucho por delante. Y me parece, por lo que te digo, primero, porque para el país es indispensable. Para el turismo es vital. Mira, ya alcanzamos casi 40 millones de visitantes el año pasado. Quiere decir que México sí se puede proponer alcanzar los 60 millones de visitantes en los próximos seis años. Sí, solo sí, seguimos creciendo en infraestructura, en aeropuertos, en carreteras, en puertos y en hoteles. Si alguno de esos elementos no funciona, no hay manera de llegar a 60. ¿Y para qué quiere 60? Pues porque los mexicanos que hoy viajamos por el país, más los extranjeros que vienen de afuera, nos dan trabajo a 10 millones de mexicanos. ¿Para qué queremos 60? Para que haya más millones de mexicanos con empleo. Un empleo, por ejemplo, que el Inegi nos dijo hace poco, que los salarios en el sector turístico crecieron 8% más que el año anterior. Estoy seguro que está creciendo más que incluso en algunos otros sectores de la economía. Que no se debe de parar, ¿no? Que no creo que se vaya a parar tampoco. Es muy mala idea estar siquiera cuestionando que es una posibilidad de pararlo. Ahora, antes que nada, te felicito porque subimos, México subió. Oye. Tú lo tomaste en media vez, ¿dicho en 8 o 9? A mí ya me tocó 9. ¿9? A mí me tocó 9. Este gobierno lo tomó en 15. Éramos el quinceavo país más visitado del mundo, número 15. Y hoy en día estamos ya. Y hoy tenemos el número 6. El año pasado rebasamos a Alemania, a Reino Unido, a Tailandia y a Turquía. Pero otra vez, ¿por qué lo hicimos? Porque tenemos conectividad. Mira, burro, estamos recibiendo dos líneas aéreas nuevas chinas para viajar de China a México. ¿Pero llegan a la Ciudad de México? Estos llegan, algunos pasan por Tijuana, llegan a la Ciudad de México. Recibimos, por ejemplo, vuelos del de ANA, All Nipo New Orleans de Japón. Llega a la Ciudad de México. No digo que sean los únicos, pero nomás otro ejemplo, otro elemento. Este nuevo aeropuerto, porque ya ves que los aeropuertos hoy en día son como centros comerciales con aviones. Bueno, pues este nuevo aeropuerto puede ser también el centro comercial más importante, seguramente de América Latina y América, durante algún tiempo. O sea, ahí también se generan actividades comerciales, restaurantes, cines, hoteles alrededor. No es solo la aviación, sino toda la economía que se desarrolla a través de un inmueble como este. El director de Dubái, que tuve la oportunidad de platicar con él hace algunos días en Buenos Aires, y que él mismo, manejando dos aeropuertos en Dubái, me dijo, Enrique, yo tengo dos porque no pude crecer más en uno. No, pero, y esa es la razón, porque en muchos países hay dos o tres. No es porque sea una buena idea. No, en ciudades, vete, por ejemplo, en Nueva York tienes Newark, tienes el John F. Kennedy y tienes la Guardia. Y no es porque sea una buena idea, es porque ya no pudieron crecer en los diferentes aeropuertos y tuvieron que irse a otro lugar. En el caso de los Emiratos, el 26% de la economía depende de la aviación. El 26% del PIB es la aviación. Nosotros en México no tenemos la oportunidad de darnos el lujo de desperdiciar sectores y actividades donde se genera empleo para los mexicanos. Oye, antes de seguir con una cosa, te quiero preguntar. El 1, 2, 3, 4 y 5, ¿qué país es el primer lugar? ¿Quién es? A ver, el primero, el primero es Francia. Francia, el más visitado. Francia traerá como 88. España, 82. ¿Pero también el turismo receptivo o turismo también puede ser el que cruza? No, no, no. Aquí turismo es todo aquel que pernocta más de una noche. Tuvo que haber dormido. Entonces estamos hablando de Francia, España. Dijimos Francia, España, Estados Unidos, China, Italia. China, Italia. Italia con 57 millones. Por eso nosotros que estamos cerca de 40, todavía estamos a 17 millones de Italia. Pero sí se puede, ¿eh? Claro que se puede. Sí vamos a poder llegar a esos 57 millones. Fíjate, hay unas preguntas que me hace el público que me gustaría preguntar. ¿Crees que hay oportunismo político en este tema como en otros, por ejemplo, la reforma educativa? Tantito. ¿No? Bastantito. Eh, bastantito. ¿Bastantito? Y claro que sí. Y además, mira, hay mucha habilidad. Hay gente muy hábil para estas cosas. Dices una ocurrencia y entonces la mitad de la gente la apoya, la mitad salimos a discutir y mientras hablamos de la persona. Es una genialidad, la verdad. Fíjate, hasta me las mandaron, te prometo, porque luego llegan a la oficina hasta, mira, hasta mano, dice. Andrés Manuel López Obrador está tomando posturas como si ya fuera presidente. Como la respuesta que le hace el secretario de la Defensa respecto a lo de la Santa Lucía, por ejemplo, todo este rollo. ¿Por qué la comunicación del gobierno va? Ni siquiera entiendo lo que dice. ¿Qué dice? Pues yo no veo. ¿Tan atrás? ¿Tan atrás? De la agenda. No, no, es que no sepa, es que chequen porque me las mandan, me las mandan por escrito, eh, a ver. Bueno, pues a ver, sí, hay gente muy hábil para comunicar y por eso, pues hay otros que seguimos insistiendo en el punto. Mira, si no fuera un punto tan relevante, francamente uno los dejaba pasar. Así como hay muchos comentarios que no vale la pena ni reflexionar. Aquí lo que creo que es la obligación de uno, también como funcionario, la obligación es darle a los mexicanos otra información para que formen su propio criterio. Yo insisto, desde mi ángulo, que es el turismo, pero también conozco temas de comercio exterior, este aeropuerto es fundamental para la economía del país. Ok, ahora te quiero hacer una pregunta. ¿Por qué crees tú que se ha descuidado tanto la imagen del presidente y de su gobierno, por supuesto? Porque, porque a ver, yo creo que... ¿A dónde estaría el meollo de la ciudad? ¿Hacia dónde? Bueno, a ver, yo separaría. Hay temas que se han hecho muy bien, hay temas que se han hecho muy bien. Yo soy un convencido de que los temas de las famosas reformas estructurales, que no siempre se entiende, pero ¿quién está en contra de tener mejor educación? ¿Qué padre de familia está en contra de tener una mejor educación? Y para lo mismo, para ello, tener mejores maestros y también mejores pagados. En México ya no podía el gobierno, el Estado, seguir invirtiendo en energía para crecer petróleo y la parte de electricidad y para eso requerimos inversión privada y extranjera y va a saber que vamos a recuperar de manera muy importante la producción de energía en petróleo y en electricidad. ¿Qué es lo que ha manchado estos temas? Lo que ha manchado estos temas, en general, son los temas de corrupción y de inseguridad. Pero eso también los mexicanos deberíamos analizarlo bajo otra perspectiva. La mayoría de los incidentes de corrupción en el país se han dado en los estados de la República. Y mira, si hubiera sido uno o dos gobernadores, yo diría, bueno, qué barbaridad. No, fue bastante generalizado en muchos casos. ¿Por qué? Dos temas. Un problema de selección de personal. Sí, creo que los partidos políticos no hicieron la mejor de las tareas para escoger a sus candidatos. Y la otra, el país en esta descentralización de poder, pues no generó los controles y los contrapesos necesarios. ¿Dónde estaban los poderes legislativos locales? ¿Dónde estaban los poderes judiciales? ¿Dónde estaban los medios de comunicación? ¿Dónde estaba la sociedad? Entonces, no es un tema, ah, pero como tenemos todavía en México una cultura presidencialista, el presidente. El presidente debió haber metido orden en Quintana Roo. El presidente debió haber metido orden en Veracruz. El presidente debió... ¿Y la sociedad? ¿Dónde estaba? Entonces, hay que analizar que también responde a que hemos venido teniendo un proceso, más bien, de reducción del peso del presidente. Y en este proceso de democratización, pues habíamos algunos excesos. Yo no esperaría que ahora tuviéramos que tener otra vez un presidente súper fuerte para que nos ponga en orden a todos. ¿Qué tal que mejor fortalecemos los legislativos, los judiciales, a la sociedad y a los medios? ¿O qué queremos otra vez? ¿Papá gobierno? O sea, ¿en serio que los mexicanos no podemos evolucionar? ¿Necesitamos otra vez alguien que nos venga a guiar y orientar y decirnos todo lo que tenemos que hacer? Pues yo pensé que habíamos crecido, ¿no? Por eso yo lo veo, en el caso de mis hijos y la gente de su edad, quieren avanzar, quieren crecer. No quieren que yo les vuelva a decir cómo hacer todas las cosas, ni yo quiero tampoco. Fíjate, en una entrevista que le hice a este Aristóteles Núñez me decía, no todo es culpa del gobierno, Jorge. Es también culpa de nosotros, de la sociedad. Sí, sí. ¿Estamos de acuerdo, no? Sí. Lo he platicado en varias entrevistas, desde que corrompe el policía que te pide una moche y el que da el moche. Y los funcionarios públicos, pues nunca, siempre lo he reflexionado, no venimos de Marte, venimos de México, ¿sí? Y al final del día necesitamos dos cosas, cada quien en lo interior, pues también reflexionar sobre qué tiene que hacer mejor, ¿no? Es como no ser el muchacho de la escuela, yo no estudio si no estudio de mi compañero, pues como ¿por qué? Yo no pago impuestos, diría un señor, un empresario, mientras que el gobierno no lo use bien o el vecino no los pague. ¿Cómo? ¿Por qué? Hay obligaciones que se cumplen, cumplen o no los demás. Exactamente. Me pasa, por ejemplo, otro día llego a mi casa, de repente veo en un pizarrón, la casa tal, la casa tal, no han pagado desde hace como cinco meses el mantenimiento. Y luego de repente hay otros que ya no, ya se hizo un porcentaje, un 10% porque no pagan los otros. A ver, tú paga tus col, tu bronca, tus zapatos y deja que la gente haga sus cosas. Pues digo, en estos temas yo creo que eso nos ha influenciado y también decía los temas de inseguridad. Pero los temas de inseguridad, perdón que lo diga también, el 80% de los delitos de este país son locales, todos vivimos en algún lugar local. Incluso esta ciudad, que es como una nueva entidad federativa, es local y hay delegaciones, el 80% de los delitos del país son locales. Al presidente de la república, qué barbaridad, ya subieron los homicidios. Aquí se llama el jefe de gobierno. Ya subió, ¿no? Bueno, entonces yo que me he metido esos temas por el tema de turismo, me he dado cuenta que no se le ha puesto todo el empeño al desarrollo de las policías municipales, estatales, mejor colaboración obviamente con la federal. Y ¿sabes qué otra cosa, Burro? Una actitud mucho más solidaria de todos los mexicanos. Hemos ido aceptando diferencias e inequidades que no podemos aceptar. Hemos venido aceptando que es justo un salario bajísimo para una persona porque ese es el mercado. Y otros se justifican poder ganar fortunas maravillosas porque ese es el mercado. Claro, tampoco podemos ya en México tener esta sociedad tan desequilibrada porque entonces no vamos a ser un país seguro. Oye, te había dicho otro tema por el cual venía yo aquí, ya estás fregando tu alfombrito. Ya, ya me lo estoy llevando, vea, aquí está. Rápidamente, fíjate, los jóvenes, ¿qué tan importante? ¿Qué papel van a jugar los jóvenes en esta elección? Qué bueno que me lo planteas porque tienen que jugar un papel. Yo voy mucho a universidades, yo estoy muy... ¿Platicas? ¿Te desgruzas mucho con los jóvenes? Yo platico muchísimo, desde hace muchos años, yo lo hago esto desde mucho tiempo, combino mis giras de trabajo con visitas a universidades. ¿Qué te viven? ¿Cómo los ves? Yo más bien lo que les... bueno, ahora, interesante, yo les pregunté ahora, les digo, a ver, ¿cómo se imaginan ustedes en cinco o seis años y qué país se imaginan? Interesante, y la mayoría de la gente de diferentes universidades, me gustó últimamente que estuve en Jalisco, en Guadalajara, una muchacha me dijo, yo quiero ser, yo quiero poner mi negocio. Y fíjate, me dijo, quiero un país con estabilidad, un joven, normalmente no usaría esa palabra, quiero estabilidad, quiero un país más honesto, quiero un país meritocrático, lo dicen en otros lugares, quiero un país más justo. Y entonces yo les digo, ¿sabes qué? Pues entonces métanse. No les vaya a pasar como los jóvenes ingleses en el Brexit, en donde decidieron un grupo de personas... Que son a veces los que menos futuro tienen, y por lo mismo menos tienen que opinar sobre el futuro. Esos decidieron salirse de la comunidad europea. Y sin siquiera consultar, como tú dices, a los que el día de mañana van a crecer y van a ser lo que van a formar un país. Pues no es que no les consultaron, los jóvenes, por bobos, no participaron. La dejaron pasar, pensaron que no iba a pasar, y amanecieron al día siguiente y ya los habían sacado. Yo lo que digo en el caso de México es lo siguiente. A ver, hoy en día sí estamos en una disyuntiva, sí son modelos diferentes los que se plantean en las campañas. No es como en Estados Unidos en el pasado, demócratas, republicanos, que desde mi punto de vista son matices. Aquí no. Aquí a veces hablas de una economía más abierta, más incluyente, más mundo, o hay versiones que te dicen un país cerrado, un país autónomo, autosuficiente. Son visiones diferentes. Es más, esta discusión la llevamos en México siglos casi, diría yo, y por lo menos décadas. ¿Qué les digo a los jóvenes? Jóvenes, hoy en día es la economía del conocimiento, es el mundo digital, es el mundo de la preparación, es el mundo de la apertura. Para que a ustedes les vaya bien, tiene que haber condiciones para que les vaya bien. Participen. Dijo, ¿a poco es igual un tipo que nace en Zimbabue, en Rodecia, que el que nace en Londres? ¿A poco le va igual a algún mexicano, lamentablemente lo digo, que nace en la sierra de Oaxaca, en Chiapas, que el que nace en Guadalajara, que nace en algún lugar? ¿A poco le va igual al que nace en Chiapas que el que nace en Aguascalientes? No. Porque la mitad de tu éxito depende de ti, de tu trabajo y de tu empeño, y la otra mitad depende de las circunstancias. En este caso, vamos a decidir con qué circunstancias vamos a trabajar. Y si las circunstancias no son favorables, les digo, híjole, son demasiado 65 años por delante. Y si sus circunstancias son favorables, los felicito, porque quizá van a ser los 65 mejores años del país. La verdad es que sí creo que los jóvenes, que normalmente en la política no les llaman, porque los consideran apáticos, porque creen que no se involucran, y muchas veces ni votan, los jóvenes tienen que, en esta elección, ponerse a estudiar, imaginarse el país que quieren, y al lado empezar a ver qué están proponiendo cada uno. Y por esa opción votar. Pero es que luego en las propuestas, luego en los debates, es increíble que en los debates de repente ni propuestas hay, porque se la pasan pegándose unos a los otros. Pero mira, luego puedes, y los medios acaban haciendo algunas especies como de redacciones y resúmenes, y sí puedes, o con ganas. Ah, no, si le echas garitas, si le echas garitas, y te tienes que informar. Pero burro, nada más estás hablando de tu futuro, o sea, no es más que eso, ¿no? Nada más. No es más que tu futuro, no es más que tus próximos 65 años, yo creo que sí vale la pena invertirle un poquito de tiempo, para saber dónde estamos parados, qué país quieres, y con quién crees que puedes llegar. Fíjate, aquí hay una pregunta, en esas elecciones veo que las propuestas hacia ellos tienen el tinte populista, como el dinero para los ninis, ¿crees que ellos deberían esperar, o qué pueden esperar más bien de este gobierno? ¿Del que viene? Sí. Bueno, es que yo, a ver, esa ya es opinión personal. Porque hay un ruso, exactamente. Opinión personal. Yo nomás veo cómo México le ha ido bien en un segmento y otro no. El México, que se ha integrado al mundo, el México que en estos últimos años estuvo en el comercio, que estuvo en la manufactura, que estuvo en el turismo, ese México creció. El México donde la academia, las universidades, se vincularon a darte herramientas de trabajo, y donde hubo estado de derecho. Por ejemplo, un ejemplo, siempre lo pongo, pero es el ejemplo más claro, Aguascalientes. Aguascalientes, en los últimos 25 años, creció el ingreso por persona, 100%. Luego, el otro extremo, Chiapas. En los últimos 25 años, no solamente el ingreso por persona, no solamente no creció, es menos 2%. La diferencia en México, entre Aguascalientes y Chiapas, es de 100 a 1. ¿Qué pasó en Chiapas? Así lo diré. Pues no están las escuelas, con la vinculación con la industria, no son los lugares que están más abiertos al mundo, no son los lugares donde está mejor el Estado de Derecho. En serio, tenemos dudas de qué modelo funciona. Yo no quiero que ese modelo lo generalicemos. El reto es cómo subimos a Chiapas, a Oaxaca, cómo los incorporamos. Y además, ya hay un problema mayor, ya nos cambió el mundo. Ya no va a ser nada más la manufactura, ahora es esta economía del conocimiento. Los Facebooks, los Ubers, los Airbnbs, todo esto, ahora florece, porque ya estamos en otra etapa, ahora estamos viviendo un cambio de época. Uno que yo quiero es que los jóvenes mexicanos, estén conscientes de que ahora tenemos otro reto, pero que puede ser la gran oportunidad incluso de cubrir nuestros rezagos. No la podemos dejar pasar. No vayamos a dejar pasar la oportunidad que yo he insistido, de que México sí puede ser un país desarrollado en esta generación y no vaya siendo en quién sabe cuántas otras o nunca, que este país nunca llegue a ser un país desarrollado. Es interesante. Ahorita que la estabas mencionando, es una pregunta que me va a salir tantitito y me vuelvo a meter rápidamente. ¿Airbnbs le está pegando a los hoteles por ejemplo en el turismo en México? Sí, porque lo que hacen es que finalmente acaban, te dan un cuarto, te pueden ofrecer una habitación o un precio menor. Seguramente muchos, no digo que todos, pero seguramente muchos de los que te están ofreciendo ese cuarto no lo están declarando, no están pagando impuestos y por lo mismo te pueden ofrecer un cuarto mucho más bajo. A mí no me incomoda Airbnb. Lo que sí tenemos que buscar es cómo haya un piso más parejo para competir y complementar a la hotelería. Visto así, es un complemento. Porque entonces llegan personas de otro perfil, de otros intereses y todo eso suma una oferta turística interesante. Fíjate que interesante muchachones, haces que no empiecen con sus cosas, que empiecen a retar a sus casas y eso. Oye, por último, dime una cosa, ¿crees que las redes sociales han rebasado al gobierno de alguna manera que no puedan interactuar, deformar de alguna manera tan individual con los jóvenes? Es decir, que las redes sociales superen al gobierno para que de alguna manera no tengan esa comunión o esa unión, ese money, digamos. Pues yo creo que más bien las redes sociales las tenemos que aprender a usar también en el gobierno para podernos comunicar. ¿Pero tú crees que sí se manejen a niveles...? Sí. A ver, bueno, yo mi experiencia personal, yo tengo Twitter, yo tengo Facebook, yo subo cosas, la mayoría, todas tienen que ver con el trabajo, me contestan, es una interacción, yo creo que es muy importante, sigo interactuando con medios tradicionales y la otra. Pero lo haces tú, pero yo conozco que no vas a ir a más porque si me echaría, de repente me echan mis cuates. Ya no te invitan, ya no te invitan. Ya no invitan a comer, de repente a las oficinas, gente importante, impuestos importantes que no saben ni prender una computadora. Entonces, en tu caso sí, porque lo he visto, pero de repente, eso es lo que te digo, que haya... Pero no es culpa de las redes, o sea, no es culpa de las redes, tú tienes que como funcionario público... Es una obligación. Pues tienes la obligación de explicar, tienes la obligación de comunicar y en ese camino pues tienes que aprender a comunicar en todos los diferentes medios que existen. Desde estos de las redes sociales muy importantes, los medios tradicionales y la presencial. O sea, tú también, no hay nada que sustituya el tema presencial, por eso voy a estas pláticas con universitarios, con empresarios, no hay nada que sustituya dialogar. Porque también en las redes hay un mundo medio raro. Primero, te mandan cada cosa de información que nunca sabes si como dicen, si es falso o verdadero. Dos, algunos piensan que porque ya dijeron una cosa mala, ya cambió el país. O sea, también a veces hay una falsa percepción de que estás contribuyendo a cambiar el país. O hasta te matan de repente a artistas o formosos. No estás cambiando nada. Hacen una cantidad de cosas y se esconden atrás de un huevo, ¿no? Sí. Esas no hay que pelarlas mucho. Pues no, entonces, pero sin embargo, creo que si las usas correctamente es un elemento adicional de comunicación. Pero para ti el de internet, por ejemplo, tú lo tomarías que obviamente sirvió. Es como te lo puedo explicar. Te voy a explicar por qué, en qué aspecto. ¿Por qué traes el saludo existencial, burro? No, no, es que me preocupa por mis hijas, por ejemplo, las veo ahora. Yo me acuerdo cuando era chiquito, Enrique, seguramente tú también, que no existían ni los teléfonos celulares. Y de repente pues era como más humano el rollo. Ahorita llega a mi casa y una de tres años en la tablet acá y como que ha cambiado muchas cosas. Quizás estamos en la ola de eso raro, ¿no? Yo también me paso lo mismo con mis hijos, uno mismo a veces está haciendo lo mismo, Y de repente yo un momento digo, a la hora que se come aquí, disculpe, eso no se usa. No, y sobre todo, ¿sabes qué pasa? Entonces acabas con, es una combinación. A mí me ha gustado que a veces tienes un diálogo con personas que normalmente no ves, no estás con ellos y sin embargo estás conectado. Eso yo creo que es un positivo. El peor de los mundos es cuando no estás con los que estás presente por estar disque conectado, ¿no? Pero mira, como todas las tecnologías, depende cómo las uses. Yo creo que a los hijos quizás los podríamos, y la educación de los padres. Quizás a los hijos los podríamos orientar un poco mejor de cómo hacerlo, pero también con el ejemplo, nosotros ya también nos la pasamos todavía conectados con los celulares aquí presentes con los hijos. Yo he visto que en mesas de repente, cinco personas en una mesa, yo no sé, te lo digo en serio, a mí, ¿por qué no contestas el teléfono? ¿Por qué no lees mis mensajes? Me da flojera. Y veo cuatro o cinco huesas que estamos comiendo y con nadie puedes hablar. Pero bueno, es parte del mundo va cambiando. Y también va a haber épocas y va a haber regresos y de repente va a estar de moda que no traiga celular. Va a estar de moda que no traiga celular. Y que vas a pagar más por el avión donde no hay internet y vas a pagar más por el hotel donde nadie te puede encontrar. Vas a ver. Oye, por último, los jóvenes que me siguen preocupando ya para terminar esta es la última pregunta. ¿Cuántos jóvenes van a votar más o menos? ¿Qué porcentaje de la población? ¿De los 125 millones de habitantes que tienen? Ayer veía unas encuestas, creo que el padrón es como de 90 millones y veía algunas encuestas, ponte que voten 60 y veía en las encuestas que el rango de entre jóvenes entre 18 y 29 es como de 30. Pero como ya los jóvenes ya no nos van a dar 29 sino más años, yo creo que los jóvenes han de ser unos 35 o 40% del padrón. Lo definen, ¿eh? Lo van a definir. Lo definen. ¿Qué les dirías a todos ellos? Uno, que hay que votar. Primero que hay que votar y segundo, que están nada más definiendo sus próximos 65 años de vida. Porque sí es muy claro, así lo veo yo, sí es muy claro definir si vamos hacia un país más abierto, más incluyente, sí más solidario, sí más parejo, pero yo no me imagino un México aislado del mundo. Nunca ha funcionado. O sea, México nunca ha podido, ningún país, pero México nunca ha podido definirse al margen del mundo. Y eso a mí me preocupa tremendamente porque entonces en lugar de que la diferencia entre Aguascalientes y Chiapas sea de 100 a 1, va a ser de 200, de 300, de 500. Esta es la gran oportunidad de pensar y definir el país que queremos y realmente al final del día decir, bueno, si este es el México que quiero, pues hagan la tarea y pónganse a ver quién está más cerca de acompañarlos a este México al que queremos. es la definición de tus próximos 65 años de vida y así se debe de tomar. Muchas gracias, mi querido Enrique. Y dime una cosa, para el próximo, ¿sí te vas a lanzar o no? ¿Lanzar a dónde o qué? A la grande, a la grande. Pues mira, por lo pronto termino esta etapa que ha sido para mí extraordinaria. ¿Te llevas cosas buenas? Ah, no, yo me voy feliz. Me voy feliz porque estas chambas te permiten estar creando, aportando, dando y dejando resultados muy palpables. y me iré muy satisfecho de esta tarea y ya me reinventaré y ya veré. No pienso ahorita en esta parte, me preocupa esta que tenemos por delante, el mes y medio que tenemos por delante y después veremos dónde estamos y a dónde tenemos entonces que acomodarnos. Muchas gracias, Enrique. Puro, gracias. Enrique de la Madrid, Secretario de Turismo de México. Muchas gracias. Gracias.